Cuarto de pollo, pero esto parece un pollo mutante, ¿no? Es grande ese pollo. Es grande, es grande. Es un cuarto, pero es grande. Es muy grande. Comer arroz con teneor es muy difícil, así que... El cambiazo. Bien, panda, bien. Usted es de mi equipo. Bueno, partamos platos porque si no, acá nos damos bailados por esa bandeja. Bueno, es como ponente. Vamos a pedir media gallina. Uy, media gallina. Listo, acá le va pa' esa. Está buena, ¿no? Esta sí es de las mejores... Esta sí es de las mejores rellenas que yo me he comido en mi vida. Sí. En el video de hoy vamos a ir a dos de los restaurantes más reconocidos de la capital, que son ícono de la cultura, que se podría decir que si usted no ha ido allá no es rolo. Vamos a ir a donde Don Roque y a donde Doña Segunda. ¿Cómo la vio? ¿Don Roque es bueno? El principal, es único original. ¿El original es este? Es el que pusieron en Ciclado. Listo, vamos a ver, vecino. Recomendado. ¿Están hartos? Ah, mire, aquí ya saben. Ya nos encontramos donde Don Roque, no estamos solos el día de hoy, estamos con una excelente compañía para comer, Pandita. ¿Qué tal, cómo están? ¿Bien? ¿Preparado? Preparado, siempre. ¿Ya ha comido donde Don Roque? Sí, toda la vida. ¿Toda la vida? ¿Usted es de por acá? Sí, yo estoy de por acá. Yo, la verdad, sí he comido acá, pero llevo como 10 años sin venir, así que esperemos que el sazón sea el mismo. Sí, es el mismo. Vamos para adentro. Y para los que se pregunten dónde queda Don Roque, es diagonal Alca y las Cruces en el centro de Bogotá, así que para adentro, a comer. Ya realizamos nuestro pedido aquí donde Don Roque, pedimos una bandeja con pollo, que es lo más común, es como el plato insignia de la casa. Es como lo principal que usted, si va a venir a probar algo acá, eso tiene que pedir. Y lo vamos a acompañar con una cola y pola, una para mí, una para Panda. La bandeja con pollo, las dos cola y polas, tuvo un costo de $23,700, muy económico. Económico. Económico, porque la cantidad de comida que dan acá es para que cobren más. Para que cobren por ahí $20,000 por solo la bandeja. Sí, tienen toda la razón. Mírenme esa señora bandeja, una cantidad de arroz por ahí, unas 5 cucharadas, harta papa, ensaladita fría, un cuarto de pollo, pero esto parece un pollo mutante, ¿no? Es grande ese pollo. Es grande, es grande. Es un cuarto, pero es grande. Es muy grande. Así que sin más preámbulo, probemos, recordemos si es igual de bueno que hace unos años. El pedido no se demoró ni 5 minutos en llegar, o sea, muy rápido. Es servir y entregue. Sí, o sea, lo pedimos, nos sentamos, nos acomodamos y nos trajeron lo de nosotros. Muy rápido. Eso hay que dársela, ¿no? Hay que dársela. Así que Panda, de ese grasa, papá. La cola y pola es muy deliciosa. Yo nunca he logrado hacer un refajo que sepa esto. Es complicado, ¿no? Es complicado. Se tiene que saber mucho de proporciones, pero muy buena. Vamos a ver qué tal está la papita. Muy buena. Yo creo que la ensalada es de las cosas más infravaloradas de acá. La ensalada es muy deliciosa y no se habla tanto de la ensalada. Es muy buena. El arroz es blanco, pero es rico. O sea, no... ¿Usted no siente que el arroz viene como con un poquito de sabor a pollo? Como el olor o algo, como que el agua que usan es como el caldito, el pollo o algo así, ¿cierto? Pero es muy... O sea, es muy bueno. Es bueno y es blanco, o sea, no... ¿Sí? Sin más. Pero no está sopudo ni nada. No está bien abiertito. Está perfecto. En su punto. No está mal sacotudo ni nada. Bueno, apartamos platos porque si no, acá no estamos bailados por esa bandeja. Entonces, écheme a mí mi parte. Estoy aquí, se come su parte. Yo voy a llevar toda la ensalada. ¿Usted no quiere ensalada? Bueno, yo voy a comer toda la ensalada que estoy en dieta. Comer arroz con teneor es muy difícil, así que... El cambiazo. Bien, panda, bien. Usted es de mi equipo. Eso, eso que se está diciendo son realidades como templos. Como pueden ver, ya terminamos. Acabamos con todo, ¿no, panda? Con todo. ¿Qué? ¿Cómo quedó? ¿Cómo se siente llenura? Apenas. Yo también me siento apenas. Lo que dijo panda ahorita. Dos personas normales quedan re bien, ¿no? Con 23,700 pesos, dos personas quedan llenas y se van con su cola y cola. No, muy bueno. ¿De sabor qué le pareció? Pero, no, es que ya conocía el sabor, entonces yo sé que es muy rico. Sí, o sea... O sea, es muy rico el pollo, el pollo como que tiene un sabor diferente al normal, al común. El arroz es perfecto, la ensalada no me gusta, entonces no la probé. Esa tienen que hablar usted y las papas son como casquitos de papas y son ricos. La ensalada, como les dije al inicio de esta intervención, muy delicioso. El pollo muy rico, el arroz, lo que les digo, yo creo que la hacen con el caldo de pollo porque tiene un sabor muy delicioso, muy rápido, está lleno, la atención muy buena, ¿no? Y a pesar de que están las cruces y que muchos de ustedes piensan que es un barrio peligroso o algo así, no, el sector se ve limpio, o sea... No es bien. Usted puede venir aquí a comer cualquier día y téngalo por seguro que no le va a pasar nada. Así que, ¿cuál sería su nota para don Roque, papá? 10 de 10. Ufff... Yo creo que es un 9.5 sobre 10. ¿Por qué? Porque me hemos probado un de Doña Segunda. Entonces, esperad a ver qué tal está allá. Pero aquí, o sea, rosa a la perfección. O sea que yo no puedo don Doña Segunda calificarte igual. No, se puede dar 2 sobre 10, pero yo no me quiero apresurar. Así que, vámonos para donde Doña Segunda. Ya nos encontramos en el segundo restaurante que vamos a visitar en el video de hoy, que es Doña Segunda, el piqueteadero más conocido acá en Bogotá. Pero el día de hoy no nos encontramos con la misma compañía porque ayer, que fue cuando grabé con Panda, donde Don Roque, vinimos aquí y ya se había acabado todo. Ya no había nada de comida, entonces tocó venir hoy un día nuevo más tempranito y estoy con él, gordito. ¿Qué haces todo bien? ¿Cómo está la gente? ¿Usted ya ha comido aquí, gordo? No. No, yo tampoco. Pero hay buenas expectativas. No, si hay filas, bueno. Sí, hay una buena fila. Hay una excelente fila, mire. Y es grandísimo el lugar. Entonces, pues nada, ya les comento cuánto es el tiempo de espera, cuánto nos demoramos nosotros. Ya llevamos aquí, ¿cuánto por ahí? ¿Dos minutos? Sí. Listo, lo que nos demoremos en entrar, pedir, sentarnos y comer. Esperemos que esté muy delicioso y que no nos hagan esperar tanto porque ya es la una y media y tengo hambre. Oiga, ya casi siente harto el dolor, ¿no, gordo? Tiene como una rellenita de calidad. Sí, 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 sí. Esperemos que esté muy bueno. Tengo las expectativas muy altas. Es un lugar muy reconocido, hace en fila y huele muy delicioso. O sea, tiene todos los factores para que esto sea un éxito, ¿no, gordo? Sí, tiene igual un componente. Vamos a pedir media gallina. Uy, media gallina. Listo, bájale, va pa' esa. En serio, que es mucho, mucho lo que venden. Uy, míreme, son chicharrones. ¿Las tienes? Ah, uy, esos sí son serios. Ya realizamos nuestro pedido, como pueden estar viendo aquí en pantalla, pedimos media gallina, un envuelto, una arepa, un pedazo de chicharrón y una cola y pola y un agua con gas. Todo lo que les acabo de mencionar tuvo un costo de $74,000 pesos. Así que sin más preámbulo, gordito, pruebe la gallina. ¿Me hace los honores? Claro, usted sabe. El invitado, prueba primero. ¿Qué me gusta? La pierna. ¿Dónde está la pierna? Se ve bueno. Ya me dio hambre a mí también. ¿Sí, está buena la gallina? Está jugosita. Y poner jugoso a una gallina es difícil porque la gallina es seca. Es seca. Pero yo le voy a meter a este. Vamos a probar el chicharrón. ¿Nos dieron una buena porción? Sí, es un pedazo grande. Considerable. ¡Opa! Puro chicharrón de todo rico. De los mejores chicharrones que he probado. ¿En serio? Sí. ¿No cree que es una afirmación un poco arriesgada? Que yo casi no como un chicharrón. Bueno. No, pero sí está bueno. Vamos ahora con la parte más fundamental, me atrevería a decir yo, de la picada, la rellena. Sin eso no hay picada, papi, métale. O sea, sin esto no existiría la picada. Sí, esto es la clave. La clave. El punto. ¡Uh! Está buena, ¿no? ¡Ah! Esta sí es de las mejores rellenas que yo he comido en mi vida. Sí, porque es que no es así re grasosa y está rica. No, está pleno, pleno. Bueno, tocó el envuelto, mi papá. Hágale. ¿Qué vaso quiere? ¿La punta o el de la mitad? A mí me encanta la punta. A mí me gusta la mitad, donde viene la sustancia. No, pero esto acá. Me sorprende que todo esté tan bueno, ¿no? ¡Uh! Está muy bueno. Para los que han probado este envuelto, está envuelto así. O sea, vea, a puro teterito, a puro... A pura panela. Vamos con la parte radioactiva del plato. La longaniza. Este color yo... Ningún alimento lo tiene. No, solo este. Única y diferente. Esa no me gustó tanto. Está como muy... Muy simple. No, le falta más que pegue el patazo. Sí, más de raquera. Eso. Momento de la arepita. Uy, esta se ve buena. Uno conoce... Uno que sabe de arepas. Ajipapa. 32 años soplando arepas. Prueba. Abuela. Esas son las mejores arepas que he probado. Todo lo que ha probado ha sido lo mejor. De las mejores. Vamos con la papita. Yo voy a probar la criolla. Y te la salada. Y te la salada. Echarle picante. Echarle picante para que... Para que agarre, para que amarre. Sí, falta de jicito. Esto es una criolla pero parece puré. Eso se es así. Esta no tuvieron la venta empita ahora. Esto está es bueno. ¿Que echar un papaya? No, muy delicioso. En serio, todo está muy rico. Vamos a seguir comiendo y ya les seguimos. Estás comentando que más nos sorprende porque hasta el momento muy bien, ¿no? Yo le echo mucho aje a la pava. Pues ese aje está serio. Oiga, y si usted va a venir a comer pica, procure ser como yo y con cola y pola. Dice que con agua, con gas. Dios mío, con refajo, armela a usted. Pero Dios mío, dice que con agua, con gas, gordo. Hay que cuidar la máquina. ¿Pero después de comerse todo esto? Es que pica y reza empata. Eso, eso. Ya lo dijo, ¿no? Le estaba metiendo a la yuca y estaba suave. La yuca así de los puntos flaquitos. Es que, ¿sabes? Yo opino que la yuca a la pica tiene que ser amarilla. ¿Y sabe cuál es el otro problema? No, me dieron guacamole. Ah, complicada la cuestión. Venga, yo le pongo esa yuca, pa. Toma. Le pongo esa yuca, gordo. Está muy insípida. Le falta el caldito, le falta el sazón. Le falta lo que amarra, lo que lo tiene uno ahí. Eso. Oigan, pues si viene mucha comida para vos personas, o sea, todavía nos faltan hartas papas. Por aquí ya no nos quedó una criollita, pero aquí sí nos quedan por algunas 10 papas saladas, yuca y un pedazo de gallina. ¿Cómo usted se va sintiendo de llenura, de sarto? ¿También es harta comida? Sí, me estoy llenando como al 60, 70%. Es que él es muy grande, dale cabe a esta comida. No, yo estoy fiel. A mí me cae también más, pero digo que para una pareja normal, o sea, le sobra para llevar para la comida. Claro, para la casa, para el calentado. Les cuento que así quedó todo. Dejamos unas papitas y acá no quedó nada. O sea, son unas papitas y un pedacito de gallina y ya. La verdad es que sí viene mucha comida, pero no se va a desperdiciar. El bolito ya pidió la bolsita. Vamos a llevarnos todo eso, porque para el calentado, para la comida, eso funciona, ¿no? Claro, esa es la ley. Así es. Es momento de darle la nota acá al piqueteadero de Doña Segunda y hay que tener en cuenta que la fila para entrar acá fue muy rápida. Por ahí unos 7 minutos se demoró y ya estábamos adentro, entonces muy bien en ese punto. Así que, gordito, ¿usted qué nota le daría al piqueteadero de Doña Segunda teniendo en cuenta la comida, la calidad, la atención, los espacios, las meseras, todo, todo, todo? Le doy un 8.5. ¿Qué le faltaría para hacer un 10? Es como mejor yuca, es que la yuca está suave, la yuca sí, o sea, la yuca es una parte muy esencial de la picada para que estuviera tan calentada. ¿Usted le daría un 8.5 sobre 10? Sí. ¿Igual es una gran nota? Sí, no, es que también todo está muy rico, el envuelto está muy rico, la arepa, la gallina, todo, todo está delicioso. Bien, gordito, choquepuyo. Por mi parte, yo le daría al piqueteadero de Doña Segunda un 9.5 sobre 10, o sea, 9.5 sobre 10. Lo que digo, le faltó mejorar la yuca y la longaniza y es un 10. Así que esa sería mi nota para acá, tomando en cuenta la del gordo y la mía, sería un 9 sobre 10. Sí, un 9 sobre 10 es sólido. ¿Le quedaba bien? Sí, de pronto ese día que ustedes vengan a hacer mejor yuca. Eso, eso, o ven el video y la mejoran, quién sabe. Y para la gente que esté interesada en venir y probar lo que para mí puede ser la mejor rellena de toda la ciudad, gallina, plátano, todo, muy delicioso, queda al frente de la plaza de mercado del 12 de octubre. Así que usted viene aquí, venga por favor con tiempo, por si hay fila y pues trate de llegar temprano a eso del mediodía o la una de la tarde porque se acaba. Esto a las 3 ya no hay nada, entonces procura venir con tiempo y muy delicioso todo. Así que eso sería todo por el video de hoy, ya saben, muy recomendados estos dos lugares, Don Roque y Doña Segunda, una atención impecable, la comida exquisita y tienen mucha historia por detrás. Doña Segunda lleva más de 85 años de historia, lo cual es demasiado. Y Don Roque también lleva muchos años, así que si usted alguna vez tiene la oportunidad de ir a algún restaurante, denle la oportunidad a estos dos lugares, créanme que no se va a aprovechar y para mí es cultura acá de la ciudad, así que si puede ir y puede apoyar, es lo mejor que puede hacer. Y pues nada más, agradecerle al gordito, gordito, muchas gracias. Ah, buenas, gracias a ti, buenas tardes, hermano, eso todo estaba delicioso. No pasa nada. También gracias a Panda que estuvo en el inicio del video por acompañarnos y eso sería todo por el video de hoy. Ya saben, espero que se suscriban, que leen like, que lo comenten, que lo compartan y nos vemos en un próximo video con una nueva aventura. Picos para todos ustedes.